Para ganar, a la victoria volveremos, para verte campeona. Vamos a ganar, que la gente se ponga, que la gente se ponga. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Porque la buena es sin mala, la hechada siempre está lenta. Vamos, tenemos que ganar, a donde vaya te sigo. Vamos, tenemos que ganar, a donde vaya te sigo. Vamos, vamos, tenemos que ganar, a donde vaya te sigo. Vamos, tenemos que ganar, a donde vaya te sigo. Vamos, vamos, vamos. corazón para ganar, para la victoria volveremos, para verte campeona, corazón para ganar, a la victoria volveremos. ¡Campión! ¡Campión! ¡Viva la Vuelta! ¡Viva la Vuelta! ¡Somos campeones los aves! ¡Viva la Vuelta! ¡Viva la Vuelta! ¡Salta, comando, salta! ¡Salta, comando, sur! ¡Porque la Vuelta! ¡Porque la Vuelta! ¡Este es la Vuelta! ¡Salta, comando, sur! ¡Porque la Vuelta! ¡Porque la Vuelta! ¡Salta, comando, sur! ¡Salta, comando, sur! ¡Porque la Vuelta! ¡Porque la Vuelta! ¡Por eso salga con Mano Santa! ¡Sala con Mano Sur! ¡Porque no es la vuelta! ¡Eres lo que es el sur!